Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Usted sintoniza Noticias en contexto El avance informativo con las noticias más importantes a esta hora de Nicaragua de Nicaragua para el mundo Noticias en contexto Amigas y amigos ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo están? Aprovechamos este espacio para traerles a ustedes un avance informativo sobre lo más relevante en nuestro país y principalmente con la entrevista que ha ofrecido Karelia Vega a medios de comunicación a quien usted y yo conocemos como Lady Bulgarasa Este espacio es Noticias en contexto a través de nuestra plataforma en Facebook Radio Darío 89.3 unos minutos de información Karelia Vega a quien usted y yo conocemos como Lady Bulgarasa expuso las razones del por qué el día de ayer fue deportada de Panamá De acuerdo a ella agrega que todo indica o que se debe a acciones que tomaron por represalia autoridades nicaragüenses migratorias en Panamá Noticias en contexto Darío Noticias Yo pensaba lo peor en ese momento porque yo decía que de Panamá al chipote porque Marvin Marvin Ortega el encargado de migración de Nicaragua y en Panamá él fue el que dio la orden para que no me dejaran de entrar a Panamá a nosotros ya nos habían hecho la entrevista y esta persona dijo de que nosotros éramos personas delincuentes donde los delincuentes son ellos no nosotros y pues fuentes cercanas a ellos nos dijeron que él había dado la autorización para que no para que no me dejaran de entrar obviamente que esta persona lo supo hacer porque no solo a mí hubieron otras personas que también pero eran como cuatro personas más y eso fue raro para mí entonces digo yo esto sea esto es parte de la represalia que está haciendo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo yo iba a pasear a Panamá gracias a unos amigos pues ellos me consiguieron el pasaje y me consiguieron pues todo para poder yo llegar a Panamá y pues también buscar la manera de cómo trabajar porque ahora en Nicaragua nosotros nosotros los que somos críticos al gobierno no podemos trabajar libremente porque tenemos miedo que nos hagan algo los simpatizantes ya tenía en el caso cuando me fui a poner la de la fiebre amarilla que estas personas me comenzaron a insultar y a decir cosas y pues yo decía yo digo que aquí en Nicaragua pues no tenemos oportunidades no tenemos no tenemos este los mismos los mismos derechos que tiene los simpatizantes al régimen Darío Noticias Gracias por continuar con nosotros en este segmento de noticias que hacemos a diario que es en noticias en contexto hoy la diócesis de León ha criticado a la prensa de nuestro país diciendo que la prensa ha minimizado el evento o la toma de posesión que se llevó a cabo el pasado sábado 24 cuando el monseñor René Sándigo asumió como nuevo obispo de León quiero presentarles o queremos presentarle a continuación este comunicado en donde la diócesis de León aparte de que refleja una mala redacción el comunicado acusa a la prensa de haber minimizado este evento a continuación voy a leerles la parte o lo más importante dentro de este comunicado y dice si ustedes pueden verlo es el tercer párrafo mientras yo lo leo es el tercer párrafo dice hoy vemos que algunos medios de comunicación han querido minimizar la presencia de miles de fieles católicos de 58 parroquias de la diócesis y las 30 parroquias de Juigalpa y Río San Juan parece que algunos medios de comunicación no vieron la catedral la más grande de Centroamérica abarrotada abarrotada de fieles los buses no fueron para movilizar personas ajenas a la vida pastoral de la iglesia sino para mover a nuestros feligreses el obispo no traía escolta alguno y la procesión fue un acto de fe de miles de fieles que se congregaron para caminar junto a su pastor a continuación hacen dos preguntas la primera dice ¿será que estos medios no vieron de verdad lo que vivió León? la segunda abro signo de interrogación ¿será que estos medios no vieron la presencia de más de 200 sacerdotes de todo el país en la celebración y la conferencia episcopal ahí? usted amigo que pudo apreciar en imágenes este evento también puede comentar con nosotros sobre cómo responder a este comunicado que ha emitido hoy la diócesis de León criticando a la prensa de minimizar este evento sobre la toma de posesión del obispo número 51 en la diócesis de León los comentarios usted puede dejarlos para nosotros también leerlos pero evidentemente el comunicado que han emitido a lo que ellos llaman a los fieles católicos de la diócesis de León aparte de que refleja mucha deficiencia creo que es un señalamiento inequívoco de parte de la diócesis de tildar a la prensa de minimizar este evento que ocurrió el pasado sábado agrega además la verdad no es lo que algunos quieren publicar la verdad estuvo a la vista de todos y la diócesis de León sigue viva en su fe porque no sabemos que somos el rebaño del señor y creo que la verdad está ahí en lo que se pudo ver y lo que se pudo ver es más que claro y usted tanto usted como yo lo vimos en fotografías y videos para no extender este tema hasta aquí este segmento informativo noticias en contexto muchas gracias gracias a usted por su sintonía usted sintoniza noticias en contexto el avance informativo con las noticias más importantes a esta hora de Nicaragua para el mundo noticias en contexto de Nicaragua Gracias.